Rafael Espinosa Rosso, Vicepresidente Regional de Producción Central de Ecopetrol, habló sobre la licencia otorgada por la ANLA que da el permiso para que se lleve a cabo el piloto Calén Puertos Wilches. Aseguró que están cumpliendo con todos los requisitos. La metodología que tienen establecidos los proyectos pilotos de investigación nos llevan a seguir en esta senda. Como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, estamos haciendo y cumpliendo con todos los pasos. Nosotros estamos con una gran positividad en el sentido de seguir demostrando la bondad que tienen los proyectos, no solamente para la región, sino para todo el país. Ante la inconformidad de los pobladores y ambientalistas de la región, el vocero de la estatal petrolera afirmó que continúan establecidos los espacios de diálogos frente a estos temas. Mira, lo importante de esto es que los espacios de conversación siguen abiertos, ¿cierto? En ningún momento hemos llegado nosotros a cerrar la conversación, están los espacios de diálogo, espacios en donde lo importante es que nos escuchemos, escucharlos nosotros, que nos escuchen, seguir planteando las bondades de los proyectos, hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere, y no perder esos canales de comunicación que es lo más importante en proyectos de este tipo. Las conversaciones se seguirán llevando a cabo con el fin de que las comunidades conozcan todo lo que tiene que ver con estos pilotos de fracking en la región del Magdalena Medio.